¡Ena, brolo! ¡Soy chino en esta viña, eh! Genie X66 Oh, novia, a otra funda que tu morora Ya heza sita, na pata supu kongoro Mama ni juma, biriani ya mamachoro Musate mkeka, so gila si kukodoro Hai wewe, ni mepisha Ni mafezi, ya minishika Hai nini, ni mepisha Maunivu hasta la vista Oh, yeah! Kamakopala, niupala Sana safisha maputo Naikiwa vita, fujo furoku Na shikisha mototo Izibyashara, nopala Baby, ni shikia kwa unko Kavali ya ushanga Mafu chenika Kavali ya kifuko Hai wewe, ni mepisha Ni mafezi, ya minishika Hai nini, ni mepisha Maunivu hasta la vista Okafu Ayi Humbahono Ainda ma yuhibu ke shachsuma Ainda ma yuhibu ke shachsuma Tan gaya sasipul, tan pica sasipul, tan fanya sasipul, tan paca sasipul Al-Habibi, Al-Habibi, Al-Habibi Al-Habibi, Al-Habibi, Al-Qasus bari Baridi, baridi, al-Qasus bari Al-Habibi, 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 Al